NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta, presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro ¿Qué tal? Como siempre, muy buenas noches Los saluda Juan Carlos Ortiz, este es el programa Entre Líneas Y hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Tulancingo, Hidalgo Aquí desde la cabina del periódico Ruta Saludo a mis compañeros allá en Pachuca, don Jorge Martínez Y en la cabina del NQ frente a la Catedral Metropolitana, a don Memo Ortega Gracias por sintonizarlos Hoy vamos a hablar del nuevo sistema de justicia penal Ya tiene prácticamente, va a cumplir en junio un año de operar Pero este programa lo hicimos a propósito de dos cuestiones La primera es que los invitados que están hoy, el día de hoy aquí en la mesa Habían advertido del riesgo que existe de que se empezaran a liberar a una serie de personas Presuntas responsables de delitos Y recientemente la semana pasada, para ser preciso, el jefe del gobierno del Distrito Federal De la Ciudad de México Mencionó Que el índice delictivo en la ciudad se había disparado Precisamente Por la liberación De delincuentes Que estaban purgando A alguna condena En los reclusorios que tiene a su cargo La Ciudad de México Bueno, me da mucho gusto presentar primeramente al doctor José Alfredo Cruz León Él es presidente del Colegio de Abogados de la región de Tulancingo Gracias como siempre Alfredo por estar aquí Muchas gracias Juan Carlos A nombre de mis compañeros del Colegio de Abogados Te agradecemos esta invitación, muy amable Y también se encuentra el juez de control en el circuito de Tulancingo El doctor Víctor Hugo Matadamas Barranco Gracias por estar aquí doctor No, gracias por la invitación De verdad es un gusto estar con ustedes para tratar la problemática Respecto a la información que se ha discutido en últimas fechas Y pues dar mi punto de vista respecto de lo que está pasando Muchísimas gracias por la invitación Alfredo, aquí hace aproximadamente más de un año Lo advertimos Más bien tú lo advertiste Tú fuiste el primero que dijiste Aguas Porque el nuevo sistema de justicia penal Va a liberar O pre-liberar A muchos delincuentes Así es Juan Carlos Lo comentábamos contigo De que Yo no estoy totalmente de acuerdo con este nuevo sistema penal Porque Ha permitido más impunidad En el país Y como tú lo acabas de mencionar Muchos delincuentes Muchas personas cometen un delito Fácilmente obtienen su libertad Porque en este nuevo sistema Solamente se le aplica prisión preventiva A quienes cometen un delito grave Pues esto es de alguna manera grave Porque se supone que este Nuevo sistema de justicia penal Nos lo platicaron como El boom Justamente para De alguna manera Quitarle presión Por un lado a las cárceles mexicanas Pero por el otro Que era lo más importante Llegar a acuerdos previos Antes de Llevar a cabo El encarcelamiento De los presuntos delincuentes Juez de control Bueno Es un tema muy Escabroso Pero trataré de abordarlo Demasiado escabroso Porque además la gente dice Me hacen un delito Me roban Me asaltan Y el delincuente ¿Vas a mí? Ok Partimos de la idea De que La corte interamericana Se ha pronunciado De la presunción de inocencia Y el debido proceso La constitución También lo estableció En sus reformas Del 18 de junio Del 2008 En el sentido De que una persona Es inocente Hasta que se demuestra El contrario Caso que en el sistema Tradicional No contábamos Con esa garantía Porque tenía Un trato De presunción De culpable Bajo esta óptica Bajo múltiples Recomendaciones Que se hizo De la corte interamericana Al respecto De cambiar el sistema De enjuiciamiento En ese sentido Se hicieron reformas A la constitución Específicamente Diez artículos El 18 de junio Del 2008 Se establecieron Una serie De tratamientos En las cuales Iban a dar Las directrices Para implementar Un sistema Bajo esta óptica El principio De presunción De inocencia Y debido proceso Son los ejes Sobre los cuales Se cimenta Esta reforma En específico El artículo 20 Constitucional Establece Que se debe De condenar A culpable Absolver A inocente Y garantizar La reparación Del daño Ahora Lo que tenemos Por entendido Es que se están Externando Muchas personas En esencia Si Pero bajo Un esquema De presunción De inocencia Y debido proceso En este sentido Nosotros como somos Jueces de control Al principio Ponemos medidas cautelares Y una medida cautelar Quiere decir Que no necesariamente La persona Está liberada De un proceso En este caso La condicionamos A ciertos Tratamientos En los cuales Va a estar vigilado Por la autoridad Es decir Una gratitud económica Pero va a estar sujeto A un proceso Judicial Todavía En este entendido La medida cautelar De prisión preventiva En el sistema tradicional Era la regla Ahora es la excepción ¿Por qué? Porque protegemos Y salvaguardamos El principio De presunción De inocencia Y debido proceso Ahora Por lo que hace A la prisión preventiva Tenemos de dos tipos Prisión preventiva Oficiosa Que establece El artículo 19 Constitucional Y la de prisión preventiva Justificada Cuando se justifica Que la víctima Está en peligro Cuando se justifica Que el imputado Se puede sustraer De la acción De la justicia Y cuando se justifica Que va a obstaculizar El proceso Se puede imponer Prisión preventiva Pero siempre y cuando Sea como la última Ratio Luego entonces Falta Fomentar La cultura En la esencia De que Una persona Puede estar sujeta A un proceso judicial En libertad Pero no por eso Quiere decir Que el delito Queda imponer El proceso Sigue hasta que Se dicte una sentencia Y posiblemente Pues sea condena Y tenga que Recluirse En un centro De reclusión Pero en el inter Este presunto Delincuente Puede volver a delinquir Por eso Pero bajo la medida Cautelar Si se justifica Porque también El ministro público Tiene que llegarte De elementos Para que se imponga La medida cautelar Y está restringido De su libertad Debe de decirte Bueno Tengo un delito De amenazas Nosotros sabemos Que el delito De amenazas Tiene una penalidad De tres meses A dos años Que incluso Podría salir En el sistema Tradicional Otorgando una caución Pero en este sistema Si se justifica Que la víctima Está en un latente riesgo Porque lo amenazó Afuera de su casa Con un arma Y le ha inferido Múltiples lesiones Este Amenazas De manera reiterada Hay testigos De que Donde sea Lo va a matar Pues se puede imponer Prisión preventiva Justificada A diferencia Del sistema Tradicional ¿Por qué? Porque acá En el sistema Tradicional Solamente se iba A que era grave O no Pero en este sistema También se debe De dar una cobertura A la víctima Si existe ese riesgo Por lo tanto Si el Ministerio Público Hace su trabajo Y lo justifica El juez de control En vía de consecuencia Va a imponer Prisión preventiva Justificada Bueno También está con nosotros El doctor David Solís Hernández Él es Subsecretario General Del Colegio de Abogados También Región Tula Señor Gracias por estar aquí Con nosotros Vamos a Una pausa Y regresamos Con ustedes Les recuerdo Estamos hablando Justamente de La implementación Del nuevo sistema De justicia penal Que a partir De junio Pasado Creo que fue 18 El 2016 Se implementó Ya a nivel Nacional En el caso De Hidalgo Ya se había establecido Desde enero El año pasado 2016 Sin embargo Con motivo De que Ha habido Declaraciones De funcionarios Importantes En este caso El jefe Del gobierno De la Ciudad de México Que dijo Que la incidencia Delictiva Se había disparado Justamente A consecuencia De las bondades Que tiene El nuevo sistema De justicia penal Vamos a una pausa Y regresamos El sistema De justicia penal Relacionado Con el disparo De los índices Delictivos No solamente En varios estados Del país Sino En el distrito Federal O en la Ciudad de México O llamada Ciudad de México Y también En algunas regiones Del estado De Hidalgo Carmen David Solís Hernández Subsecretario general Del colegio de abogados De la región La opinión La opinión Relacionada con esto El nuevo sistema De justicia penal Disparo Los delitos Del orden común Muy buenas noches Principalmente La actividad Que el suscrito Realiza Como defensor Particular Puedo advertir Desde mi óptica Que no es así Que a pesar De que la ciudadanía En algún momento Empieza a advertir Que el índice Delictivo Se incrementa La realidad Es que no Este nuevo sistema Tiene Muchos mecanismos Muchas modalidades Que permiten Permitir en cierto modo Obtener La libertad Provisional Sin embargo Con posterioridad Vamos a observar Que incluso El reincidente Después Ya no obtendría Su libertad Como sucedía En el sistema Tradicional Luego entonces Esto es Un sistema Que desde mi óptica Insisto Tiende a reducir De manera gradual El índice Delictivo Sobre todo Porque uno de los fines Del proceso De acuerdo al artículo 20 constitucional Es la reparación Del daño Y que el culpable No quede impune Bueno entonces Esta declaración Del jefe de gobierno De la Ciudad de México Fue poco afortunada Porque él aclaró Dijo Se han disparado Los índices De delincuencia Por el nuevo sistema De justicia penal Que permite La liberación De los presuntos Delincuentes Cada caso En concreto Debería Atenderse Sin embargo Advierto Que en la mayoría De ocasiones Pues Una inadecuada Integración De la carpeta De investigación Y al momento De judicializar Por parte Del ministerio Público Acudir ante Un juez De control Que revise Su actuación En audiencia Eso pudiera Serlo complicado Y eso Es lo que De algún modo Pudiera indicarse Que al obtenerse Libertad O al no lograr Integrar De manera adecuada La carpeta En ministerio Público Repercute Y se traduce En lo que la ciudadanía Percibe Pero muchas veces No es problema Del sistema Sino de los De los operadores Tanto de defensores De jueces De ministerio Público Es un proceso Gradual Es todo el engranaje Es correcto ¿Cómo lo ves? Tú lo advertiste Aquí en un programa Bueno Yo antes que nada Juan Carlos Yo me hago una pregunta Que estamos haciendo Aquí Hablando de la delincuencia En el país Cuando En otros países Por ejemplo En Europa En los Países Bajos Se están cerrando Las cárceles ¿Por qué no hay delincuentes? ¿Por qué México Tiene que ser Un país Criminalizado Cuando debiera De ser Totalmente diferente? Yo creo que aquí Juan Carlos El Estado mexicano No ha aplicado Las medidas Conducentes Para evitar Que la delincuencia Siga en aumento Y Nosotros somos Uno de los estados Más seguros Del país Hidalgo Hidalgo Imagínate El índice De delincuencia De criminalidad Que hay en otros estados Sí, Tamaulipas Pero Exageradamente Nuevo León Las personas No pueden salir Ya a la calle Yo Aprecio mucho A David No comparto Totalmente su opinión Porque Yo percibo Mucha delincuencia Lo hemos visto Que la ciudadanía Está tomando Justicia Por propia mano Eso es muy grave Está rompiendo El Estado De Derecho Pero lo está haciendo Porque ve que la autoridad No hace nada Eso es grave Pues un ejemplo Concreto Y que se dio En esta semana Fue lo de La muchacha Que fue abusada Por cuatro jóvenes En Veracruz Hoy Uno de ellos Ya está libre Lo más grave De todo esto Es que a ella Ya la ventilaron Ya la De alguna manera Ya la exhibieron Hoy Ella queda Es la burla De sus presuntos Responsables De lo que le hicieron Como Podemos hablar De bondades De este nuevo sistema De justicia penal Porque la gente Este A veces No puede entender Muchas razones Desde el punto de vista Jurídico Pero lo que si puede Entender Son las consecuencias Y los hechos Hoy Uno de sus De sus agresores Está fuera Y Hay algo más Que te quiero comentar Hablamos con el subprocurador Con Porfirio Gutiérrez Lo invitamos A que viniera A Tulancingo A que hiciera un recorrido Por los ministerios públicos Porque Todavía no lo entiendo Se están negando Los ministerios públicos A abrir carpetas De investigación ¿Por qué? Por no hacer su trabajo No hay capacitación No quieren hacer su trabajo Yo hablé con el subprocurador Y él me dijo Ellos tienen la obligación De abrir la carpeta De investigación Si se llega a un acuerdo Reparatorio Debe ser posterior Pero la obligación Es abrir la carpeta Y no lo están haciendo La ciudadanía Se desalienta Dice que voy a perder Mi tiempo Si no me hacen caso Y esto sigue aumentando Impunidad El mismo presidente Municipal de Tulancingo Tuve que hablar Con el procurador Porque dice Que detienen A los presuntos delincuentes Los presentan Ante el ministerio público Y no nos quieren No quieren abrir La carpeta de investigación ¿Por qué? Juez de control ¿Cuál sería El principal motivo? Contestando a su pregunta Yo creo que Hay que calificar El ministerio público Cuando recibe El detenido Con los partes informativos Las cadenas de custodia Y las actas de aseguramiento Debe de verificar Que efectivamente La persona Haya sido controlada En los supuestos De flagrancia De caso urgente En dado caso De que se violente Alguno de ellos Alguno de esos requisitos Pues dispondrá De su libertad Esto no quiere decir Que la persona Va a quedar exenta De un proceso Sino que el ministerio público Debe de verificar La legalidad De las actuaciones De los policías Nos hemos encontrado No sé si en la práctica Aquí el abogado Desafortunadamente Los policías No tienen La capacitación Necesaria Para controlar A una persona Y ponerla a disposición Ahora La ciudadanía Cuando ejerce Violencia Tortura Incomunica Lo pone a disposición Del ministerio público Trastocando Sus derechos fundamentales Pues el ministerio público En vía de consecuencia Lo correcto Que debe de hacer Es decretar la libertad Porque está mal detenido Esa persona No fue puesto Puesto a disposición De la autoridad Competente Lo que Lo que estoy tratando De decir Es que El mal actuar De un operador Jurídico Repercute En la labor De todos Pero eso ya se sabía Que no iba a haber Este Suficiente capacitación Se tuvo ocho años Para capacitar A las policías A los ministerios públicos ¿Y qué pasó? Y ahora Yo creo que El índice De delincuencia Si se incrementó No se debe Por la implementación De nuestro sistema Se debe a factores De origen Como el desempleo El regreso De personas Que vienen del extranjero Posteriormente Las deportaciones Las circunstancias sociales El derecho penal En este sistema Es un mecanismo De reacción No es un organismo No es un mecanismo De prevención Para eso están Las políticas criminales Como el empleo La capacitación Pero el problema Es que si no se leen Los derechos A un presunto responsable ¿Ese es motivo suficiente Para que no se integre La carpeta No necesariamente Hay violaciones graves Como la tortura Blin comunicación Eso siempre ha existido En los policías De ese medio Que en ocasiones Eso repercute Para la libertad De un imputado Pero no la lectura De derechos La lectura de derechos Si no se hace Por el policía Por el ministerio público Está el juez Incluso nos obliga Que nos cercioremos De que se los hagan De conocimiento Los anteriores Operadores jurídicos Si no lo hace El juez Se los explica Pero no por el simple hecho De que no le lean Los derechos Es un motivo Por el cual Tiene que ser externado Una persona Y no someterse A un proceso judicial Vamos a una pausa Y regresamos Para seguir con este tema Estamos hablando De este asunto Del nuevo sistema De justicia penal La percepción Generalizada O al menos Mayoritaria Es que Este nuevo sistema De justicia penal Fue puesto De alguna forma De manera Sin los controles Necesarios En cuanto a capacitación Porque fueron Más de siete años Si no me mal recuerdo Siete años De que se Se estableció Justamente fechas Para cada estado Y para que se Implementara A nivel Nacional Pero desde entonces Se advirtió Por parte De los Jurisconsultos La falta De capacitación El control Hacia las policías Inclusive Hasta los mismos Defensores De oficio La capacitación Para los jueces Magistrados Oye Si mira Yo comparto Lo del doctor Víctor En el sentido De que hay Factores externos Que han provocado Que el índice De la delincuencia Aumente En el país La verdad La pobreza La marginación Ha hecho Que crezca La delincuencia En el país Pero también Ha habido fallas En el sistema Yo creo Que le faltó Al estado Mexicano Más tiempo Primero se debió De educar Al país En cuestión De valores Porque esto Es una justicia Restaurativa En que si yo Le hago daño A alguien Y yo le Restauro el daño Ya no hay ningún Problema Quedamos como amigos Pero no Desgraciadamente Nuestra sociedad No tiene esos valores De respeto Así es Y yo te comenté Hace un momento Lo de otros países Que estuve leyendo De Europa Es increíble Las cárceles Están cerrando Hay respeto Hacia los demás Que es lo que falta En el país Primero se debió De trabajar En ese aspecto Y después Implementar El sistema Penal Acusatorio ¿Qué nos depara El futuro Juez De control Del circuito De Tulan Yo considero Que México Ya se aperturó A la vanguardia De los derechos humanos Por lo tanto Considera que no hay Mejor sistema Hasta ahorita Hasta el que conozco Que un sistema Acusatorio Van a haber fallas Claro Como todo sistema El sistema tradicional Lo estuvo en su momento Tan es así Que se hicieron Múltiples reformas A la constitución Tan es así Que de la descripción Típica Cuerpo del delito Se acuerdan De ese trance De 1999 Pero yo creo Que si no Nos aventuramos A un sistema Acusatorio En el cual La persona Las personas Sean el eje De sus derechos Fundamentales Y los puedan hacer Valer a través De un juez Y sean escuchadas Si hacemos Ese retroceso Imagínense Estados como Guatemala Belice El Salvador Que tienen este sistema Nosotros estamos Diendo un retroceso Histórico A nuestro sistema Jurídico mexicano Yo considero Que es importante Poco a poco Se tiene que ir Puliendo y finando Algunas cuestiones Que han sido Cuestionables Pero Hay casos Que en realidad Pegan al sistema Pero hay otros Que si se rescatan Tan es así Que cuando llegas A las audiencias Y se pactan La suspensión Condicional del proceso Que es una figura En la cual Les das a las partes Que puedan solucionar El conflicto De la mejor manera Posible Y les dices Bueno Aquí está la persona Platiquen Cómo se te da Tu plan de reparación Del daño Y en esencia Ellos mismos Se involucran En el sistema Y saben En qué etapa Se encuentran Y hacen valer Sus derechos Cuestionan al juez Y eso es válido Porque Porque tú le puedes Preguntar al juez ¿Por qué motivo Resolvió así? Y él tiene la obligación De explicarte En un sistema Democrático Como el nuestro Es necesario Que el juez Transparente Sus decisiones Y las sostenga En público Por lo tanto El soberano Es el pueblo Y el juez Al resolver En público Su argumentación Buena o mala Al final de cuentas Siempre están los recursos Y las personas Pues pueden recurrir A esa justicia Que tiene que ser accesible Y allegada Ante el juez Yo digo Que se rompen formalismos Y le puedes cuestionar Al juez Le puedes cuestionar Al ministro público Puedes cuestionar A la defensa Y si un operador Falla Pues te das cuenta Ahí están los videos Para eso son Para ver Quién está fallando ¿Cuál es de control? En los juicios Que usted ha tenido O que ha llevado Las personas Que se han enfrentado O confrontado En este En este Control de circuito Han salido Satisfechas Han salido Ambas partes Bueno Desafortunadamente Pues el imputado En ocasiones No sale conforme Por obvias razones Pero por lo menos Tiene la certeza De que vino a declarar La persona La víctima Y se encara con él Y le dice Por qué motivo En tal circunstancia Y él puede contestar Esos cargos Es decir Él puede decirle En su cara También Que no estuvo Que no es cierto Entonces Al ver esa confronta En la cual Les están viniendo Sus declaraciones En presencia Del público Pues te tiene que Generar convicción A la hora De decir Sus declaraciones Y su testimonio Lo que decimos En el sistema tradicional Entre líneas Nosotros podemos Leer su declaración Pero el juez A veces Cuando se acercaba A las audiencias Que decía A mí me genera convicción Cómo están narrando Los hechos El policía Porque en realidad Él estuvo En el lugar De los hechos A mí me genera convicción Cuando la víctima Dice que la asaltaron Y lo reconoce Y lo señala Porque efectivamente Se demuestra Que él fue Por lo tanto Yo creo que Esta inmediación Que te permite Este sistema Pues te genera Una convicción Más allá del papel Tú puedes ver A las personas Tú puedes sentir La justicia Y puedes hacerlo Entonces pues Desafortunadamente En un sistema Como penal Alguien tiene que perder O sea Estamos en el Extremismo categórico De condenas O absuelves Pero afortunadamente La reforma Te da Por lo que es Al imputado Recursos Y a las víctimas Para que se le garantice La reparación Del daño Yo considero Que es un sistema Garantista Y que se amalgama Con los múltiples Tratados internacionales Que no solamente El código nacional Y la constitución Se puede aplicar Los tratados internacionales Los tratados internacionales Directrices Y todo convenio O pacto internacional Se puede hacer uso Porque el juez Está obligado De conocerlo Y aplicarlo Yo considero Que este sistema Es garantista Que falta mucho Por descubrirlo Que falta mucho Por atrevernos A hacer ciertas cosas Pero se puede hacer Mucho por la impartición De justicia Yo considero Que si es un sistema Que si es viable A la vanguardia Que necesitamos Tener un sistema Transparente Y saber por lo menos Quien nos está acusando Quien es el ministerio público Que lleva nuestro asunto Quien es el juez Que está resolviendo Y quien es el juez Que en realidad Pues desafortunadamente Por su falta de pericia No resolvió Como debe ser Y esa carga estigmática Que va a llevar El operador jurídico En sus hombros Jamás se la va a quitar Pero David Solís Doctor Del colegio de abogados En caso de los peritos Están debidamente capacitados Para recolectar Todas las pruebas Bueno Ahí depende En muchas ocasiones De la forma de procesamiento Incluso Desde el primer interviniente En este caso Pues regresa Toda la carga A la policía Que conoce En un primer momento Del hecho delictivo Y me refiero Al hecho delictivo En el caso de delitos Muy concretamente Para poner el ejemplo De aquellos que se cometen En flagrancia Y que En determinado Momento Se puedan obtener Indicios Que pudieran recabarse Y que no se altere La escena Eso del procesamiento Atender a criterios De cadena de custodia Parece ser Que en el sistema Tradicional No se atendía Y que ahora Debe de respetarse Entonces Todas esas circunstancias Sumadas A una falta De experiencia De procesamiento Genera pues Criterios A veces Que no son favorables A lo que realmente Aconteció Y es donde La víctima Pues no Encuentra satisfecha Su Sede de justicia Claro Vamos a otra pausa Y regresamos con ustedes Estamos hablando Del sistema de justicia penal Justamente Va a cumplir ya Un año De implementada A partir del Junio 18 Regresamos Ya regresamos Están con nosotros El presidente Del colegio De abogados De región Tulancingo El doctor José Alfredo Cruz León Está el subsecretario Del mismo colegio David Solís Hernández Y el juez De control De circuito En Tulancingo El doctor Víctor Hugo Matadamas Barranco José Alfredo ¿Tú cómo percibes Esta situación? ¿Por qué la sociedad? Pueden decirle Y aquí Lo están platicando Pueden decir Miles de bondades Pero la percepción Es otra Sí Desde mi óptica Juan Carlos Es que La sociedad Está muy molesta Impinida Ya lo comentamos Hace tiempo Que Los ministerios públicos No están haciendo bien Su trabajo Tampoco cree mucho En la impartición De justicia Lo vamos a decir Abiertamente Porque platicamos Con ellos Nos lo comentan Yo también Estoy de acuerdo Con Con Víctor En el sentido De que Es el mejor sistema Que debemos de tener El país Somos un país democrático Estábamos rezagados Mejor otros países Con menos economía Ya tenían implementado El sistema No podíamos quedarnos atrás Pero si se va a llevar tiempo Estamos hablando De cerca de 20 años Para que este Sistema funcione Y a mí Y a mí me queda Y a mí me queda Una pregunta Que le quiero hacer Aquí a Víctor ¿Qué va a pasar Cuando traten Asuntos de delincuencia Organizada? Nos comentaba ¿Es grave eso? Nos comentaba Un abogado De gran prestigio Un magistrado Que ahí Va a ser el punto Clave Del nuevo sistema Penal Acusatorio Cuando se trata De un asunto De delincuencia Organizada Porque públicamente Va a estar El delincuente Organizado Frente al juez Frente al ministerio Público Aquí mi pregunta es ¿Se va a atrever El ministerio Público A acusarlo Públicamente? ¿Y el juez Lo va a sentenciar? Públicamente Públicamente Sabiendo la peligrosidad De este tipo De sujetos Esto es grave Se va a dar Y ahí vamos a dar Cuenta Si realmente Funciona El nuevo sistema Y no solamente eso Por decirte algo más Seguramente Me lo va a comentar Vita Dorit Solís Pero Las salas Donde se llevarían A cabo Este tipo De juicios Están desproteguidas Así es Están totalmente Desproteguidas Un comando Puede entrar ahí Inclusive Llevarse El presunto Responsable ¿No es así? Doctor Mire En el caso De delincuencia Organizada Son delitos De los que va a conocer Un juzgado Especializado En materia federal En este caso Los juzgados De distrito Donde hemos tenido La oportunidad De observar Audiencias Es en los juzgados De distrito Especializados En materia penal Federal En materia de procesos Penales federales En Toluca Estado de México Desde luego Se debe de garantizar La seguridad De las partes Intervinientes Lo que implica De que puede darse Cualquier situación Bajo La hipótesis Que usted indica Desde luego Que puede darse Sin embargo Es otra especialización Es otra preparación Para esa materia Efectivamente Parece que El filtro La efectividad Del sistema Se va a observar A través De estos delitos Específicamente En materia De delincuencia Organizada Donde El mismo criterio Que has aplicado Para cualquier ciudadano Lo vas a aplicar Para lo que Desde la constitución Podemos observar Como derecho penal Del enemigo Es decir Un enemigo Que está entre el Estado Entonces El mismo criterio Que tú traes Para un imputado De cualquier naturaleza Lo debes de aplicar También Para un imputado Por estos delitos De delincuencia Organizada Entonces Los criterios De interpretación Considero Que también Los jueces Tienen que Medir muchísimo En el sentido En el que Se va a hacer El pronunciamiento Creo que En ese aspecto La Suprema Corte De Justicia De la Nación Y en específico La primera sala Que es a la que Le corresponde La materia penal Tiene ya Diversas contradicciones De tesis pendientes De resolver Respecto a Nuevo sistema De justicia penal Y creo que El pronunciamiento No lo ha hecho Porque debe De medir Necesariamente El efecto De la interpretación Si de ahí Que se estuvo hablando Los famosos Jueces ocultos ¿No? Si Que es justamente Para evitar Ese tipo De Perdón En ese aspecto La Corte Interamericana De Derechos Humanos Conoció un asunto De Colombia Y determinó Que efectivamente El que sea un juez Sin rostro Un juez oculto Es inconvencional El sentenciado Sea por el delito Que sea Tiene que conocer Necesariamente A la persona Que le va a Estratar justicia Es correcto Sin embargo Los jueces Los dejan Desprotegidos Porque ya ha ocurrido Que han 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 matado A varios jueces Y justamente De los De la delincuencia Organizados ¿No es así Juez? Pues Me voy a un pensamiento Que escribieron Respecto De un asunto De un juez Que mataron En el Estado De México En el sentido De que cuando Se mata un juez No solamente Se mata el juez Se mata toda Nuestra democracia Y la forma Racional De solucionar Nuestro conflicto Es decir Rompemos una institución Importante Del Estado Pero hay un importante ¿Qué garantías Tienen jueces? Claro Yo creo que El respaldo Que debes de tener De tu institución Afortunadamente Aquí tenemos El respaldo De nuestra institución En la colaboración Que tenemos Con policía de investigación Policía municipal Y policía estatal Tan es así Que bueno Yo estuve Antes estuve En un distrito De Huichapan Y tuve Un asunto Un poco relevante Pero afortunadamente La colaboración De las instituciones Me permitió Sacar avante Esa audiencia Por lo tanto Yo también considero Que tratándose De delincuencia organizada Hay jueces especializados E incluso se toman Otro tipo de tratamiento Y la policía Para este Procesal Tiene otro tipo De adiestramiento Para reaccionar A ese tipo De enfrentamientos Que posiblemente Se puede dar Nosotros estamos En el foro común Desafortunadamente Pues tenemos Delitos de alto impacto Tazándolos De acuerdo a la lesividad Que establece Nuestra legislación No estamos exentos De que nos caiga Un asunto así De secuestro En el cual Se pueda establecer Una red de delincuencia Organizada Pero en esencia Creo que El respaldo Lo que debes de tener La institución Con otras instituciones De seguridad pública Es lo que te puede dar Avante de sacar Estos asuntos Y yo digo Que pues el ser juez Te pone como un representante De la sociedad Que viene cierto Como lo dice el abogado En Colombia Se dio la figura De jueces sin rostro Pero fue inconvencional En el sentido De que no sabías Por quien estabas Juzgado Por quien estabas Siendo juzgado En esencia Pues yo considero Que en esta reforma No solamente El juez Y el poder judicial Le deben entrar Todas las autoridades En específico Porque Hospital general Secretaría de salud Secretaría de educación Es una reforma Es un sistema integral Todas las autoridades Deben de meterse Hasta los medios De comunicación En el sentido De que no deben De hacer juicios mediáticos Si no se dicta Una sentencia definitiva Que es lo que hacen Los medios de comunicación Llevan a una persona Presunto responsable En el que no se que No Y ni siquiera Le borran el rostro Ni siquiera ponen Las iniciales De inmediato Lo ponen En este En En el anuncio Y ese juicio mediático Pues se le dan a la sociedad De inmediato Pues condenenlo También faltan Algunas Redes sociales Algunas Periodistas Algunas Notas periodísticas Que en esencia Revelan información De más Que cuando están Con falta de información Pues generan este tipo De prejuicios Por lo tanto Esta educación De este sistema No solamente es de las autoridades Es de la sociedad Es de ONGs Es de periodistas Es de todos en general Por lo tanto Yo considero que Somos la generación De choque En la cual Tenemos que abrir Parteaguas Para que se cimenten Las bases Bueno vamos a otra pausa Y regresamos Sobre este interesante tema Del sistema Nuevo sistema De justicia penal Bueno ya regresamos Estamos nuevamente Hablando sobre este Asunto Del nuevo sistema De justicia penal La percepción Social es que Se están abriendo Las cárceles Para los Delincuentes Hay una Con este nuevo sistema Permite que Los primos Delincuentes Este Puedan salir Incluso ya Ya están En proceso Y en proceso Puedan Alcanzar La libertad Condicional ¿No es así? Bueno hay una reforma De junio Del año pasado Muy importante En que Se tiene que aplicar Este principio De igualdad Del sistema Tradicional Con el sistema Acusatorio ¿Qué significa esto? Que aquellas personas Que están procesadas Que cometieron un delito Tienen el mismo Derecho De las personas Que ahora Cometan un delito En el sistema Penal Acusatorio ¿Qué va a pasar? Que muchos de ellos Pueden obtener Su preliberación De acuerdo con el delito Que hayan cometido Yo te quiero comentar Algo muy importante ¿Qué tenemos que hacer Los ciudadanos? Tomar medidas De prevención Juan Carlos Debemos de ser honestos Los cuerpos policíacos No son suficientes Para cuidar A la población Nosotros como ciudadanos Tenemos que organizarnos Tomar medidas De prevención Del delito Yo creo que es La mejor manera También de cooperar Con el Estado Para evitar Que esto siga aumentando ¿Y sabes cómo Se está organizando La sociedad? Poniendo mantas En las colonias Donde dicen Cuidado No entres a robar Porque si no De aquí no sales Y entonces Han aumentado Los linchamientos Antes los veíamos Muy lejanos Yo recuerdo Que en Puebla En Veracruz Hoy ya los tenemos Aquí en Hidalgo Los tenemos en Tulancingo ¿Qué estamos esperando? ¿Que la sociedad Suplante Lo que es La operación De los cuerpos policiales? Bueno no La sociedad No puede Tomar justicia Por propia mano Pero lo está haciendo En la realidad Lo está haciendo Fíjate que Una declaración Muy importante Fuera del secretario De marina Que dijo que El ejército Y la marina Va a seguir en la calle Porque los cuerpos Policíacos No garantizan La seguridad Del país Y yo creo Que el estado Debe de tomar Medidas Adecuadas Para garantizar Es un derecho Que tenemos Como ciudadanos La seguridad Para nosotros Para nuestra familia Para la sociedad Yo creo Que el estado No lo está haciendo Y la prueba Está que nuestro país Sigue creciendo En un índice De criminalidad Mientras otros países Lo han reducido Imagínate Si esto sigue creciendo A qué grado Va a llegar El país En que todos Nos vamos a tener Que estar cuidando De todos Armados No puede ser esto Yo creo Que se deben De tomar medidas Radicales En el país La ley Del Del talión Ojo por ojo Y diente por diente David Solís La ciudadanía Está cansada De la impunidad Y está cansada De los recovecos Jurídicos Que tienen Los abogados Para sacar Presuntamente A los delincuentes O a los presuntos Delincuentes Si Desde luego Nosotros lo hemos advertido En el ejercicio En los tribunales Pero Se debe entender Que en este sistema No estamos Bajo un esquema De la santa inquisición Donde todos eran culpables Y se obtenían Sus confesiones Es decir Esto requiere Investigación Esto requiere Realizar actividades Que permitan Que se castigue Verdaderamente Al culpable Que no porque Se indique Que es culpable El tribunal De enjuiciamiento Tenga que dictar Una resolución En contra Es cierto Que existen derechos A favor del imputado A favor del sentenciado Independientemente De la etapa En que se encuentre Pero también tiene derechos La víctima Que en muchas ocasiones No se han hecho No se han hecho valer Y aquí advierto Del lado de la víctima Que desde el aspecto Jurisprudencial La corte Se ha pronunciado En el sentido De ya suplir La deficiencia Del planteamiento De la víctima Es decir Que en un recurso La víctima Si apela Es obligación Del tribunal De alzada Va a ser obligación En amparo Si así lo promueve La víctima Del tribunal Colegiado De circuito De juzgado De distrito Incluso de la misma corte De analizar Si se respetaron O no Los derechos No solo del imputado Sino también De la víctima En ese aspecto Considero que se está avanzando Pero esto es Reitero De manera programática Caso concreto El de esta muchacha Que fue violada Por cuatro sujetos Allá en Veracruz Hoy uno está Con libertad Condicional Gracias a que Obtuvo un amparo En el caso En concreto El juzgado tercero De distrito En Veracruz Al conceder el amparo Estima que se violan Derechos humanos En cuanto al debido proceso Y que no se respeta El principio de presunción De inocencia Del quejoso Sin embargo No es una sentencia Que se dé cumplimiento De manera inmediata Porque el cumplimiento Inmediato Solo se da En aquellos delitos No graves De acuerdo a la ley De amparo Aquí tiene la posibilidad Tanto el fiscal O el agente Del ministerio público Como la víctima De recurrir a esa resolución Es decir No son resoluciones Inatacables Es una resolución Que puede recurrirse Ante un tribunal Colegiado de circuito Dentro de los diez días Siguientes a la emisión De la sentencia Y ese tribunal Colegiado de circuito Está integrado Por tres magistrados Tres magistrados Que van a determinar Si efectivamente El juez de distrito Emitió una sentencia Apegada a la constitución O no Pero si la víctima También no recurre No acude A las instancias Correspondientes Pues entonces Se emiten esas resoluciones ¿Quién tiene que asesorar A la víctima? Tiene que contratar A un despacho especializado Es decir Gastar recursos Para que el estado Le pueda dar acceso A esa justicia No Puede hacerlo Sin duda Pero de manera muy concreta Le corresponde En este caso A la gente del ministerio público Adscrito al juzgado de origen Apoyarla Y refiero a esa denominación En razón de que En ese asunto en concreto Todavía está bajo El sistema tradicional Bueno pues en estos casos Y muchos otros Que han existido En el estado Juez de control En el circuito Que usted estuvo En Pichapan Y nos hablaba De un asunto Delicado ¿Qué ocurrió ahí? Bueno pues Hacía grandes rasgos Pues Hubo un Delito de Hacía grandes rasgos De asalto En el cual Era una Banda coludida En el específico Pues Optamos por tomar Las medidas necesarias Del juzgado Para que Pues no pasaran mayores ¿Cuáles fueron las medidas? Pedimos Apoyo a la policía De investigación Que está adscrita A la procuraduría Pedimos apoyo A la policía municipal Pedimos apoyo También a la policía estatal Y la policía procesal ¿Esto fue para garantizar? Para garantizar La seguridad Del juzgado Dentro Dentro Para el personal Para los que acudían Y también para las víctimas En esencia Entonces yo digo Que en esta reforma Debemos de entrarle todos En esencia Si hay colaboración En conjunto De todas Coordinadas Todas las instituciones Este sistema Si puede funcionar Está cuestionado Cuando simplemente Cuando solamente Ha tenido un año De vigencia Falta que los abogados Los jueces Los ministerios públicos Tengan una preparación Integral ¿Por qué? Porque estamos Ante un juguete nuevo Que si no lo sabemos Manejar Pues se va a romper Entonces yo considero Que este sistema Va a llevar un tiempo Para que se geste Y evolucione Y yo digo Que la voluntad Que tuvo Chile En su momento Para implementar Este sistema Colombia Y otros países Fue lo que sacó A auge Ellos no tenían CETEC Ellos no tenían Órganos implementadores Ellos simplemente Se arriesgaron Y se aventuraron La voluntad Yo creo que De todos los operadores Jurídicos El compromiso social El compromiso de nosotros Como funcionarios públicos Que estamos haciendo Un ejercicio Para beneficio De la comunidad Yo considero Que puede sacar Avante este sistema Bueno vamos a otra pausa Pero previamente Debo decir A mi en lo personal No me gustó Que haya dicho Que es un juguete nuevo Yo creo que es un nuevo sistema Que no hay que verlo Como un juguete Hay que verlo Como un mecanismo Que nos va a permitir Una mejor convivencia Vamos a una pausa Y regresamos Bueno ya regresamos Estamos en el último corte El juez de control En el circuito Víctor Hugo Matadamas Barranco Quería precisar Algo relacionado Con esta expresión Que hizo Si claro Bueno Se malinterpretó Pero es una herramienta En la cual Pues sirve para O sea no es un juguete No claro que no Es una herramienta Eficaz Que tenemos Para solucionar Nuestros conflictos Y esa herramienta Pues tiene Un instructivo En el cual Debemos de analizarlo Punto por punto Para establecer Que podemos hacer Que podemos obtener Y sacarle El mayor beneficio A este sistema ¿Cuáles serían los alcances? Los alcances Pues la protección Digo Los alcances Dentro de este instructivo Claro Sería la protección No solamente Constitucional Sino voy Más allá Los tratados Internacionales Son un panorama Mucho más amplio Que la simple Interpretación De la constitución Hay tratados Muy benéficos Que pueden darle A este sistema Un matiz Mucho más protector Y garantista Y para proteger Lo de interés Común que es De la sociedad Bueno Lo que está fallando Es el ministerio público El día de antier O la semana pasada Una persona Sufrió un intento De violación Al día siguiente Fue y denunció Bueno Creo que La habían molestado Durante dos o tres días Y fue Y se quejó Y quiso levantar Ante el ministerio público La denuncia Y le dijeron Que no Que ya no Porque había ocurrido Horas O 24 horas después No es así Si no me equivoco Esta persona Fue seguida Por un sujeto La golpeó también La pretendió Atacar sexualmente Al día siguiente Casualmente Iba con su esposo Lo encontró Este sujeto Y con ayuda De otras personas Lo lograron detener Lo llevaron Al ministerio público Lo dejaron en libertad Ella quiso Interponer su denuncia En ese momento Y le dijeron Que no Que tenía que haber sido El día anterior La verdad Esto A mi como abogado Como ciudadano Me molesta Es lo que hemos Platicado con Nuestro procurador Juan Carlos Que hagan su trabajo Porque lo acaba De comentar Víctor Si alguno De ellos Falla Todo Todo lo demás Falla Entonces Fíjate que Pues Platicamos Con la presidenta Del tribunal Con la licenciada Blanca Y platicamos Por qué no Se hacen Conversatorios Entre el poder Judicial Y la procuraduría Para que Este tipo De fallas De errores Se acaben Me dijo Que es posible Que lo hagan Lo están haciendo Inclusive a nivel Federal Pero ojalá Que tengan Ese contacto Ese diálogo Para ver en dónde Está fallando El ministerio público Y que corrija Esas deficiencias Bueno Otro caso También lo estaba Platicando En el intercorte El doctor David Soliste ¿Qué ocurrió Pachuca doctor? Recientemente Aproximadamente 15 días En audiencia De juicio oral Advierte Tribunal de juicio oral En un delito De violación ¿Se hizo Con su modo La violación? Si Incluso Tribunal de juicio oral Advierte E indica Que le cree A la víctima Sin embargo Hay deficiencias En la integración Y eso permite Que dicte Una sentencia Absolutoria Desde luego Hay un respeto A los derechos humanos Por ese Reitero Ese principio De presunción De inocencia Pero frente a ese Principio De presunción De inocencia Hay otro Que es el De tutela Judicial Efectiva De la víctima Y que el tribunal De juicio oral Haga un pronunciamiento En ese sentido De que le cree A la víctima Pero no hay medios Probatorios Que sustenten Su dicho Desde luego Que eso genera Un descontento social Es muy ambigua Entonces La sentencia Si te creo Pero no tengo Suficientes elementos Para juzgar Para condenarte Si porque lo único Que se advierte Pues el dicho No es suficiente Para la emisión De una sentencia Condenatoria Sirvió para la emisión De un auto De vinculación Sirvió para la fijación De medidas cautelares Sirvió para sujetar A un proceso Pero no para una Sentencia condenatoria En la sentencia Condenatoria Debe de haber Un alto grado De probabilidad De que lo cometió Incluso se habla De una plena responsabilidad Desde algunas ópticas Y desde alguna Visión de derecho penal Ya no se puede Estar con presunciones Y no se tiene La certeza De que lo cometió ¿El certificado médico? No es suficiente Lo que pasa Que en este sistema Se debe de incorporar Las pruebas A través de audiencia En juicio oral Y no se logró Incorporar Uy Pues ahí están Los problemas Bueno En esencia Tengo Un panorama Así amplio Sobre Ese asunto Lo que pasa Es que El perito Es el que Tiene que ir a declarar El perito Es el que Debe de testificar Cuáles fueron Los indicios Cuáles fueron Las evidencias Cuáles fueron Los motivos Por los cuales Consideró Que si hubo Datos Tangibles De que hubo Una penetración Ahora Este Una sentencia Es un instrumento Que sirve Para derrotar La presunción De inocencia Como dice El abogado Pues una simple Declaración Para sentencia Para acreditarte La responsabilidad Penal Ya no probabilidad Responsabilidad Penal Tiene que ver Con el Grado De convicción Que debe tener El tribunal De juiciamiento Por lo tanto En etapas preliminares Si sirvió Para vincular Para que se llevara En etapa intermedia Pero ya no sirvió Para el juez Al tribunal De juiciamiento Si no Caeríamos en el absurdo Que cualquier persona Que nos digan Que la violamos Por ese motivo Vamos a ser Condenados Yo creo que No se puede llegar A ese extremo ¿Quién falló Y el perito? Yo creo que falló Si fue en este sentido El órgano acusador El órgano acusador Se integra No solamente De los DMPs Sus brazos son Los peritos Y los policías De investigación Si no colaboran En conjunto Este A través de la obtención De indicios Que se materializan En pruebas Pues falla El órgano acusador El órgano acusador Es el que Tiene la carga De la prueba Si no demuestra La carga De la prueba Pues por ende Viene la absolución Yo considero Que aquí El tribunal De enjuiciamiento Por más garante Que tuvo que haber sido Con la víctima El simple dicho Yo considero Que estuvo correcto Porque si no Caeríamos en el extremo De que yo saliendo De aquí Y una persona Me dice ¿Sabes qué? Me violaste Con ese motivo Sentencia condenatoria Y una pena De 7 a 19 años Por eso Que en el sistema Tradicional Eso si existía Es lo mismo Pero por la simple Manifestación De una persona Por rencor Por odio Por lo que usted quiera Le dice Le hace una imputación A usted Le dice Usted me violó Y con eso Se va a condenar Yo considero Que no Hay un sistema Garantista Hay una presunción De inocencia Que se debe romper Con pruebas De cargo Para derrotarlo Si no se derrota Entonces viene Una absolución Alfredo Pues es Muy difícil Y muy ambiguo Esto Porque al final Vemos que los peritos Y los ministros públicos No están Debidamente capacitados Y quizás Ese fue El hilo delgado Por donde se rompió Este asunto Pero fíjate Tienes razón Víctor Porque no se puede emitir Una sentencia Condenatoria Con una simple Declaración De la víctima Se tienen que aportar Las pruebas Y en este caso Pues los peritos Pero si pasó El asunto Hasta llevarlo Al juicio Entonces Uno se preguntaría ¿Cómo pasó? Si pero Ellos no pueden emitir Una sentencia Condenatoria A los jueces Si no se acredita Que efectivamente La persona Cometió el delito Se estaría Rompiendo Este O se estaría Como entiendo Una violación Acusando a una persona Inocente Exactamente Pues ya se nos acabó El tiempo Yo agradezco mucho La verdad A José Alfredo Cruz León Presidente del Colegio De Abogados De la región Empezamos a sembrar Muchas gracias Poco a poco Tendrá que ir Dando frutos Gracias también Al doctor Víctor Hugo Matadamas Barranco Pues al contrario Gracias por abrir Estos espacios Pues de control Del circuito Porque ellos Ellos son a los que Nos debemos Por lo tanto Nosotros Simplemente somos Servidores públicos Al servicio De la ciudadanía Hacemos lo mejor Que se pueda Y comparto El criterio De mi compañero Es una tierra fértil Estamos apenas Andando en un terreno Muy desconocido Pero tenemos que Prepararnos día a día Para ser mejores Falta información También para la ciudadanía Vamos a organizar Otro programa Yo te lo ofrezco Alfredo Y vamos a invitar A las víctimas Que ya pasaron Por este proceso Del nuevo sistema de justicia Y a ver Que opinan ellos Si claro Con todo gusto Pues muchas gracias A mis compañeros Allá en Pachuca Jorge Martínez Que estuvo en la cabina De la NQ En la capital del estado Domén Mortega En la cabina De la NQ Frente a la A la catedral metropolitana Y a mis compañeros Jaciel Velasco Y Celso García Que hicieron posible La transmisión De este programa Vía internet Por video Gracias Se despide Juan Carlos Ortiz Muy buenas noches NQ y Rucha Presentaron Entre Líneas Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Te esperamos En nuestra próxima emisión Cinemona Cine Moral ¡Gracias!